En conferencia de prensa, Mariela Gutiérrez Escalante aseguró que el aeropuerto de Santa Lucía le dará identidad productiva a las diferentes regiones de Tecama, apostando a energías limpias para procurar el cuidado del medio ambiente e incentivar el desarrollo económico municipal en un plan de trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanos. Escuchemos a la presidenta municipal lo que nos dice sobre el tema. En el tema del aeropuerto, como lo dije en la toma de protesta, no será un chequeo en plan porque daremos como vecinos, vamos a pedirles que logremos ese equilibrio, darle sustentabilidad al proyecto, sustentabilidad a nosotros como municipio, colindante casi y el que abraza el gran proyecto de Santa Lucía. Me queda claro que es un proyecto que nos va a apuntar como una potencia de crecimiento ahora sí económico y por fin vamos a tener una definición en el área productiva para Tecama, porque estábamos en indefinición, porque ya no tenemos suficientes tierras que fue como se crea inicialmente en nuestro municipio, con agricultores, pero que esas se fueron transformando por, ya no se sembraban y se sembraron más de 150 mil viviendas en las últimas dos décadas y sin ninguna vocación productiva que se le impugniera al municipio. La llegada del aeropuerto de Santa Lucía nos ofrece eso, precisamente. Ahora sí vamos a tener una definición en donde yo ya le había planteado con anticipación al presidente López Obrador, en campaña aún, la necesidad de que definirse aquí el aeropuerto de Santa Lucía sea integral, que vayamos en las universidades que tenemos a preparar a los jóvenes con esa vocación en el ramo aeroespacial, darle sustentabilidad en el ramo también alimentario, porque también aún con las reservas que tenemos, en la reserva que tenemos de tierras, podemos borrarlas productivas, lo que será para diferentes núcleos que todavía existen ejidales, para que produzcan. Tenemos quien más consuma, y más aún si viene el aeropuerto. Yo me encontré un municipio medianamente sano, no voy a decirles que con muchos recursos, pero sí decirles que es un municipio medianamente sano, tiene una deuda a largo plazo de ochenta y tantos millones de pesos, no tenía saludo, lo que quieren saber es si había saludo en las cuentas, no, no había. Sin embargo, decirles que mi labor administrativa que me toca realizar, el pasivo de a largo plazo de ochenta millones, me encontré con una deuda con CFE de ochenta y siete millones, un juicio, un juicio ya, este, que en breve dará una sentencia a la justicia, un juicio con Mitsu, que tiene alrededor de diez millones de pesos y algunas obras no concluidas. Entonces, de verdad, decirles, pero eso no nos va a detener, no es un pretexto, o sea, estamos hablando de que son ochenta millones de deuda a largo plazo, ochenta y siete millones con CFE y el juicio este, más lo laboral, que ese sí es controlable, en total estamos hablando de una deuda controlable para el municipio, entonces, en donde ahorita estoy estableciendo y preparando el presupuesto definitivo que ejerceremos en este ejercicio fiscal 2019, el cual es el presupuesto ya cerca de mil quinientos millones reales, reales, que anteriormente ese presupuesto, en el año 2018, que se hicieron mil setecientos, en el ayuntamiento, mil setecientos y tantos millones, de los cuales, en realidad, pues fueron esos ficticios dotaciones de predio que hacían, una de las que regalaban cheques. Entonces, eso ya no se va a hacer, entonces nos vamos a pagar el presupuesto real, pero tampoco se va a usar, se va a cobrar el predio a costo justo, y como lo establece también la Gaceta, esos son los notos que van a pagar los ciudadanos, esa es la realidad. Entonces, hoy el contribuyente, ¿de qué nos recibió presupuestar mil setecientos millones de pesos? Y tantos millones de pesos en 2018, si se le subsidiaron, más de trescientos millones. Pues hoy nuestro presupuesto real ya, conociendo los techos financieros de las participaciones federales y demás ingresos que tiene, del portamón, del FIMS, de todos los fondos y con los ingresos, va a ser aproximadamente, calculamos conservadoramente de mil quinientos millones, considerando la eficiencia y agradeciéndoles a mis conciudadanos que confíen en nosotros. Y decirles que no les vamos a fallar, porque tuvimos una muy buena recaudación durante el mes de enero, en los cuales yo les motivo y les invito a que aprovechen ese descuento del 6% que aún se tiene para el mes de febrero, que los actualicemos. Que requiero del apoyo de todos los ciudadanos, porque de la ciudadanía en general, y no solo con el pago de sus impuestos, también con su participación ciudadana, ahora para ejercerlos, ahora que como lo acabo de mencionar, el mando ya establece la creación del sistema de planeación municipal, el CIPLAN, que va a ser a través de consejos regionales de planeación democrática, se está planteando alrededor de 20 zonas, en donde estableceremos contacto directo con la ciudadanía y determinaremos cómo vamos a invertir los recursos. El presupuesto participativo, pero verdaderamente, donde los ciudadanos conozcan, donde los ciudadanos determinen en cada una de esas regiones, qué es lo que maneja, que no sea la ocurrencia del presidente municipal, quien determine en qué se gasta y cómo, sino sean los ciudadanos. Yo sé que hay muchas demandas y muchas necesidades en cada una de las colonias, pero si ahora las decidimos juntos, ciudadanos y gobierno, vamos a correr.